Las Fuerzas de Seguridad de Venezuela arrestaron a al menos 14.000 militares bajo sospecha de rebelión y traición a principios de abril en la primera semana de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los efectivos, incluidos coroneles y capitanes, están detenidos en prisión militar, informó el gobierno venezolano. México y Guatemala acordaron revitalizar su relación bilateral a través de la actualización de distintos acuerdos de colaboración, de manera particular en temas de seguridad fronteriza, educación, desarrollo económico, garantías mobiliarias, seguridad social y migración. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue recibido por su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, con quien coincidió que el diálogo y la negociación son las mejores herramientas políticas para alcanzar acuerdos en favor de la paz y prosperidad de ambas naciones. Las muertes por sobredosis se incrementaron 19% en Estados Unidos, donde se registraron al menos 59 mil decesos en 2016, mientras que la fabricación de drogas como el fetanilo ha intensificado una crisis nacional de adicción a los opiáceos. Las sobredosis de drogas son la principal causa de muerte de estadounidenses menores de 50 años de edad. La adicción al fetanilo y a la heroína son uno de los factores clave en el incremento de las muertes.